de todas las personas infectadas más de 5.000 tuvieron tos lo segundo es la fiebre que generalmente es mayor a 38 y lo tercero es no tener síntomas como en los barrios vulnerables se testea al familiar o sea el contacto estrecho salieron un montón de casos que no tenían síntomas pero le hicieron el hisopado por eso es tan alto los que no tienen síntomas dolor de cabeza fíjate que el dolor de cabeza aparece mucho y dolor de garganta fíjate que con esos son los más comunes mi álgias es que te duelen los músculos la fiebre menor a 37 que te duelen las articulaciones que tengas dificultad para respirar fíjate que la diarrea ya es muy baja y el dolor de panza o los vómitos son